¿Cuánto paga el cártel de Sinaloa a estudiantes para producir fentanilo? Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. En una impactante investigación realizada por The New York Times, las periodistas Natalí Kitret y Paulina Villegas revelaron cómo el cártel de Sinaloa ha enfocado su atención en estudiantes universitarios de química. El objetivo, reclutarlos para operar sus narcolaboratorios dedicados a la producción de fentanilo, un opioide sintético que ha devastado comunidades en todo el mundo. A través de entrevistas y análisis, el reportaje detalla cómo los jóvenes con conocimientos especializados se han convertido en un recurso clave para el grupo criminal, especialmente desde la pandemia por COVID-19, cuando las restricciones internacionales limitaron el acceso a precursores químicos provenientes de Asia. ¿Por qué el cártel de Sinaloa busca estudiantes de química? El fentanilo, una de las drogas más potentes y lucrativas del mundo, requiere habilidades avanzadas para su síntesis. A medida que las autoridades internacionales han dificultado la importación de precursores químicos desde países como China, el cártel ha intensificado sus esfuerzos para sintetizar estos compuestos localmente. Los estudiantes de química representan una oportunidad para lograr este objetivo. Su conocimiento académico permite al cártel producir lotes de alta pureza, reduciendo costos y mejorando la calidad de su producto. Reclutamiento en universidades mexicanas Monitoreo de desempeño académico Los reclutadores identifican a estudiantes sobresalientes Entorno social Analizan sus circunstancias personales para identificar vulnerabilidades económicas Ofertas económicas atractivas Los jóvenes reciben pagos iniciales de hasta 20.000 pesos pesos mexicanos y salarios mensuales similares Historias de estudiantes reclutados Un joven enfrentando la enfermedad de su padre Un estudiante de segundo año de química, cuya familia enfrentaba dificultades económicas para tratar el cáncer de su padre Aceptó una oferta de 16.000 pesos pesos mexicanos por adelantado y un salario mensual equivalente Cinco días después, fue llevado a un arco laboratorio en la sierra, donde comenzó su labor como, cocinero La joven que buscaba ayudar a su madre Otra estudiante, que apoyaba a su madre trabajadora de limpieza con cinco hijos, aceptó un bono de ingreso de 20.000 pesos Decidió unirse al grupo criminal como cocinera para garantizar un sustento económico para su familia El riesgo detrás de la tentación económica Aunque las ofertas del cártel de Sinaloa pueden parecer atractivas, los riesgos para quienes aceptan son inmensos Exposición a sustancias peligrosas Los químicos manejados en los laboratorios pueden causar daños graves a la salud Persecución legal Participar en estas actividades conlleva graves consecuencias penales Amenazas a la seguridad personal y familiar, una vez dentro, salir del círculo delictivo puede ser casi imposible Somos tus servidores y amigos Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas Un fuerte abrazo ¡Gracias!